Porque a Sánchez le están creciendo los enanos, de una forma brutal. Y ojo, que Sánchez está metido en un caso de corrupción transnacional. Y cuando digo transnacional, es que claro, los presuntos ladrones están alrededor de Ferrar, pero los que ponían el dinero están al otro lado de los Pirineos, o sea, en Europa. Y miren lo que ha dicho la Fiscalía Europea, que va a ir a por todo en el caso Koldo. Atención, el caso Koldo, que implica a prácticamente todos los ministros de Pedro Sánchez. Implica Ábalos, secretario de Organización y ministro de Fomento. Implica Marlaska, implica la Choni de las Baleares, la Armengol. Implica a Illa, implica a Víctor Torres y a alguno por ahí que se nos escapa. Y ojo, que la Fiscalía ha dicho a la UCO que quiere toda la información, todos los informes que tenga y además todo lo que haya sacado de los teléfonos móviles. Y la Fiscalía ya está acusando la Fiscalía, no la española, la europea, de caso de tráfico de confluencias y de corrupción y de malversación de fondos públicos. Atención a esto, que es otra más que se le suma a Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que seguramente que haga presidente a Puigdemont, porque miente más que habla, ya lo conocemos. O es Puigdemont presidente o no hay Pedro Sánchez, eso ya lo sabemos todos. Pero en Europa, cuando se apruebe, por cierto hoy el Senado ha echado para atrás la amnistía, pero que lo va a aprobar el Congreso de Diputados, cuando la amnistía vaya inmediatamente al Tribunal de Justicia de Europa, se paralizará la amnistía. Por otro lado, tendrá que hacer el ridículo más grande haciendo presidente a Puigdemont. Por otro lado, en el Partido Socialista están que trinan. Hasta Lamba hoy ha votado en contra incluso de la amnistía. Paje está también que trinan. El caso Begoña Gómez está en ebullición, amigos. Hay elecciones europeas, donde las encuestas de Tezanas no tienen nada que ver con la realidad, porque son 10 puntos lo que saca el Partido Popular, entre 10 y 12 puntos a Sánchez. La catástrofe puede ser brutal. Y es que, amigos, Sánchez ya no se lo cree nadie, porque aunque dice que traslada a sus miembros de la dirección que no va a ser presidente a Puigdemont, ya sabemos que miente. Y el PSOE dice que no aceptará que Puigdemont sea presidente. Aceptarán lo que diga Sánchez. Aunque el PSC sigue en partido independiente del PSOE. Pero ahí sí tiene valorilla de enfrentarse a Sánchez. Porque es que, amigo, sin Puigdemont no hay Sánchez. Y sin Sánchez no hay Puigdemont. Por lo tanto, es una simbiosis maléfica, perfecta y perversa. Y, ojo, que el caso Begoña Gómez llega al Congreso de los Diputados. Y Pedro Sánchez tiene que responder a muchas cosas. No ha respondido a ninguna. Después de su salida no ha respondido a ninguna. La famosa carta que no dice nada. Pero vamos a adelantar cosas. ¿La relación entre Pedro Sánchez y Begoña Gómez es buena? Pues más bien no. ¿Es de una pareja normal? No. Ahora mismo la relación que tienen ellos es más bien de dos socios. Que tienen intereses comunes más que la de una pareja de enamorados. De hecho, las informaciones que todo el mundo sabe. Begoña Gómez pensaba separarse de Pedro Sánchez antes de que fuera presidente. Igual que Doña Leticia pensaba separarse de Felipe VI hasta que le nombraron rey. Estas cosas del amor. De la mujer moderna y empoderada que tenemos hoy en día. Pero, ojo, que Pedro Sánchez está ya un poco cansado. Ha sacado toda su batería. Ha sacado toda su bruneta inmediática. Y le ha dicho a Begoña Gómez, estate quietecita. A ver cómo te saco de los tribunales. A ver cómo te saco de la investigación del juez peinado. Pero ella no se está quietecita, amigos. Y sigue. Y sigue tirando. Y sigue haciendo. ¿Y ahora qué es lo que ha hecho Begoña Gómez? Pues directamente asociarse con el mayor conseguido de fondos públicos europeos. O sea, sé que sigue siendo Bego la conseguidora. Bego la conseguidora de fondos públicos que lo adjudica a su marido. ¿Y esto qué es? Pero para colmo, ya las respuestas de Moncloa son de chiste. Porque han dicho que Bego la conseguidora tiene que ir con Pedro Sánchez en viajes oficiales. Porque es muy importante para el protocolo. ¿Para el protocolo de quién? ¿De los chiringuitos de Begoña? ¿De los chiringuitos de Begoña que utilizaba esos vuelos o esos viajes para hacer sus negocietes? ¿Qué protocolo es ese? ¿Qué me importan a mí los negocios de Begoña para que vaya contigo chupando del bote de los fondos públicos de todos los españoles? ¿Me lo puedes decir, Pedro Sánchez? Pero ojo, que las informaciones que van llegando, y cada vez son más, y se lo voy a repetir, son tremendas. Las informaciones que van llegando y ya están hablando de un nuevo informe de los negocios de Begoña Gómez. Que hay ya un nuevo informe que se va a presentar al juez peinado de los negocios de Begoña Gómez en Marruecos puede ser definitivo. Porque nos llega que su presencia era constante también en República Dominicana. Y vamos a callarnos en el hotel que estaba, pero sabemos el hotel que iba constantemente. De hecho, hay un empresario español que dice que constantemente utilizaba a los Falcons para ir. ¿Y por qué tantos vuelos fantasmas sin justificar? ¿Y por qué Sánchez cede el Sáhara sin justificarlo? ¿Y por qué estamos de rodillas ante Marruecos? ¿Y por qué, Begoña? Son tantas las cosas que van a salir de ese móvil que seguramente, que seguramente será el móvil con más valor informativo del mundo. Y recuerden, amigos, que no les engañe el hombre del fango, el hombre bulo. Ese que duerme junto a las mujeres de los negocios en Marruecos, en Moncloa, que no, que no les engañe. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.